Bueno, sí, el cinerario es un lugar pensado en las parroquias precisamente para depositar la ceniza de los difuntos. Vemos que, bueno, en la actualidad, bueno, muchos cementerios, municipios han querido, como tienen problemas precisamente por la cantidad de cuerpos y demás, entonces están optando por una cosa un poco más ecológica, que es la cremación. Y para nosotros, por más que esté cremado o no, el cuerpo sigue siendo sagrado porque es templo del Espíritu, templo de Dios, ¿no es cierto? Por eso que de un modo particular surgió en las iglesias, en los templos parroquiales, sobre todo en las grandes ciudades primero, y ahora llega hasta acá, estos lugares donde se pueden depositar las cenizas, en lugares cercanos al templo. Eso es lo que hicimos nosotros acá en la parroquia. Y, bueno, invitamos a los fieles que quieran precisamente a depositar la ceniza de sus difuntos en un lugar muy cercano al templo parroquial, como lo que hemos hecho hace muy poquito. Esto está entrando en la parroquia, entrando a la derecha. Antiguamente estaba el sagrario ahí. Ahora hemos sacado el sagrario porque precisamente a partir de, dentro de unos meses, ya estamos trabajando, pero a partir de unos meses comienza ya la obra material de la construcción de lo que va a ser un pequeño oratorio para que, custodiar el sagrario, para que la gente pueda rezar. Así que entrando a la derecha hoy encontramos una puerta, o una puerta doble, mejor dicho, en donde uno se accede a este lugar que es tan bonito, aparte, por otro lado, porque, bueno, está pensado por Magui Delfino, está trabajado también por Laura Gastaldi, que son artistas del pueblo, en donde, bueno, ellos lo quisieron, plasmaron toda una obra de arte en la cual, bueno, uno entrando a ese lugar no solamente encuentra que la vida revienta, podríamos decir, porque está lleno de color, de agua, de verde, de plantas, de pájaros, sino también es un lugar de profunda paz, ¿no? Que es precisamente dos cosas en las cuales creemos profundamente nosotros. Por un lado, en que los difuntos descansan en la paz de Dios, y por otro lado, que Dios nos da la vida en abundancia. Así que, bueno, un poco la obra del artista es precisamente querer plasmar esto que la parroquia ofrece, ¿no es cierto?, para los hombres que tenemos fe, para las cenizas de los difuntos. Digamos, las personas que tienen intenciones, le pedimos que se acercan a la parroquia, a la secretaría, allí se le van a pedir ciertos datos, necesitamos un pequeño protocolo, ¿no es cierto?, se le piden unos datos a la persona, y se concreta un día y un horario, que habitualmente son los viernes por la tarde, en donde después de la misa se van a deponer las cenizas en ese lugar. Así que, cualquier duda, llamar o acercarse a la secretaría parroquial, y ahí un poquito lo vamos acompañando en este proceso, en esta cosa que estamos haciendo nueva para la parroquia ahora.